Con el objetivo de conformar el Comité Técnico de Plan de Vacunación W-135 contra la meningitis, se reunieron los representantes de las Ceremías de Educación, Junji, Integra y Servicios de Salud, quienes fueron encabezados por el Ceremia de Salud Dr. Richard Ríos. En dicha oportunidad, las autoridades coordinaron las acciones a seguir con el plan de vacunación que se inicia en diciembre próximo en la región de Los Ríos, generado por parte del equipo técnico un calendario de vacunación. Las autoridades coincidieron que el objetivo que se han planteado es lograr la mayor cobertura de inmunizaciones en el menor tiempo posible. Y en nuestra región, que insisto, seguimos todavía con cero casos, por lo tanto estamos preocupados porque el hecho de tener cero casos nos obliga a tener todavía mucho más estricta, en forma mucho más estricta, todas las medidas de contención y de prevención, y sobre todo de un análisis epidemiológico de cada situación que se estuviera produciendo dentro de nuestra región. Hoy día nos constituimos con Junji, Integra, el Ceremia de Educación y el Servicio de Salud, en un comité técnico que va a establecer las condiciones, el cronograma, la oportunidad de vacunación en todos nuestros pre-kinder, kínder, salas cunas y jardines infantiles, a partir de diciembre, mediado de diciembre, tercera semana de diciembre, cuando nos lleguen las vacunas. A su vez, el Ceremia de Salud llamó a la calma a la población, puesto que en la región no se han presentado casos de meningitis. Los síntomas son fiebre alta sobre 38 grados, dolor de cabeza intenso prácticamente intolerable, compromiso del estado general de caimiento, náuseas y móvitos.